Estamos en Santa Rosa, que muchos consideran como que es el último pueblito de Formosa hacia Salta, limitando con Salta, que lo tenemos acá a 10 kilómetros y Paraguay acá a 600 metros aproximadamente. Y nosotros decimos que no es así, que es la entrada a Formosa. Así que ya llevamos un tiempo trabajando acá, aproximadamente desde el 2014, 2015, acompañando a estos productores, que están en una zona que, dicho sea de paso, bastante lejana, retirada a los comer, y les comenzamos a fomentar a los productores, porque son todas familias de productores, los chiquitos que vienen a la escuela acá son hijos de productores, y se comenzó a trabajar, a mejorar sobre el tema de aguada, que es una, por ahí una contraproducente, habla de agua, lo tiene arriba a 600 metros, pero ustedes saben que el tema de la cantidad de sedimentos que trae, la arena, la agua que viene sucia, o sea, poder hacer uso de esa agua, ni los animales, es muy difícil. Sufrí mucho de esta gente de agua, entonces trabajo haciendo obras de represas, hay cuatro represas hechas acá en alrededor de 10 kilómetros, hay una perforación con agua buena, y ahora se está comenzando a implementar el trabajo de la distribución de agua. ¿700 kilómetros me decían que estamos de capital acá? Capaz que más, más de 700 kilómetros, 800 y algo de kilómetros. ¿Y acá también se produce, y acá también está presente el ministerio, está presente el Estado? Sí, acá desde hace varios tiempos que se está trabajando, bueno, desde el gobierno de la provincia, con represas, con perforaciones, con alambre, como dijeron los productores ahí, y bueno, como yo decía hace rato en la reunión, muchas veces estos lugares no se muestran, estos lugares como que no existen para otra gente, y bueno, nosotros acá decimos que sí, que existe, se labura, se produce, se hace, y hay gente, bueno, que están ocupando este lugar, este pedazo de Formosa, y bueno, y el gobernador siempre atiende a esta gente, ¿por qué? Porque hace patria en este lugar. ¿Qué se produce acá? ¿Qué produce usted? Yo produzco en ganado, y produzco fruta, siembro, soy un pequeño sembrador, vamos a decir, la papa, la papa, batata, mandioca, sandía, melón, anco, zapallo. ¿Se puede producir en este lugar? Mucho tengo, yo vendo mucho de eso, gracias a ti. ¿Se puede vivir de eso, digamos? Sí, yo con eso crío a mis hijos, gracias a ti, solo con eso. ¿Cuántas hectáreas tenés acá? Y aquí en la redonda, pues, aquí dice 800 hectáreas, que es fiscal. Pero bien producida, ¿no? Sí, bien producida. ¿Qué te parece la visita de tanto de Basterra como de Quintana, como de la gente de provincia y de Nación? Y sí, muy contento, es una sorpresa para nosotros, bueno, el ministro de producción ya vino una vez, compartimos un asado y creo que él nunca se olvida eso, ¿no? Porque la humildad es lo que vale, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.